Es muy importante que este minuto cívico se lo grave en la mente, en la mente de los policías reconocidos, en la mente de los policías que nos acompañan esta mañana para que motiven a sus compañeros, para que motiven al resto de policías a hacer un buen trabajo cada día, a sentirse orgullosos de la profesión que tenemos, a sentirse orgullosos del uniforme que vestimos y cada día luchar por buscar que la Policía Nacional esté en los mejores niveles de confianza y transparencia y pueda tener el reconocimiento que la sociedad cada día está creciendo en beneficio de nuestra institución. Que hagamos las cosas bien, que hagamos las cosas con profesionalismo, que busquemos cada procedimiento sea un procedimiento seguro, que sea un procedimiento profesional, que no nos descuidemos. La vida del policía debe estar solventada, debe estar protegida con buenas actuaciones, estando alerta, sobre todo en estos momentos que estamos atravesando una amenaza latente y que no debemos bajar la guardia, debemos estar listos para cuidarnos unos a otros, para hacer un buen servicio en cada actividad que hagamos.